la combinación de ambos es perfecta, profundidad, precisión y discriminación así que bueno, seguimos a ver, ¿qué era eso? lo que estaba ahí eso salió de ahí, bueno, está bien se ve que esta casa estaba bonita, ¿no? y aparte tenía vista hacia el bosque y tenía sus escaleras de esta parte y tenía su tesoro aquí escondido en ese túnel esta es la casa que llevaba el túnel hacia la hacienda a un kilómetro hacia allá pero ya está tapado el señor nos contó hace rato la historia, ustedes lo pueden registrar una persona que trabajó directamente con uno de los dueños de esa hacienda ese es un suelo, ¿no? es un piso es algo... no tan grande es algo grande no tanto, pero sí es algo grande ahorita lo sacamos vale, seguimos es una moneda una moneda aquí suena claro ya ves oye, pero está quebrada es una moneda a ver, que feliz llena sigue sonando oye, esa es una moneda ya completamente deshecha la fuerza es muy antigua eh es otra moneda mira otra esa es de 5 centavos pero esta es una moneda también parece moneda muy antigua a ver si, si marca y que marca de competitividad 60, 64 60, 64 entonces quién sabe qué tipo de... si es una moneda o no es como aluminio, ¿no? pero es algo grueso a ver, dale a ver qué conectividad te da una moneda yo nunca lo he visto a ver si es el pin pointer ahí está, moneda si, seguro ya está un poquito dañada no se alcanza a ver quién qué es mucha de la agüita pero es como, creo que 5 pesos de... ¿qué es? ¿1 peso de morelo? de morelo, sí ¿aquí ahorra? debe ser una moneda debe ser tiene que ser una moneda en este lado por ahí ahí está, mira ahí está, ahí está, ahí está lo estoy agarrando esta es una moneda con el pin pointer estaba otra de 5 centavos otra de 5 centavos otra de 5 era una Josefa chiquita Josefa la más común Josefa a ver eso no hay pásale pin pointer a ver pásale ahí está, ahí está ahí está eso es moneda a ver es igual bueno muy bien, muy bien ya estamos monedeando después de la búsqueda con el germes ahora sigue la del carrot la monedeada ya para terminar la tarde bueno, seguimos por aquí una casa adentro la casa adentro todavía todavía no? pero es que hay de Chulapana ahí está todavía aquí está ayy a ver trate trate así 5 centavos de Josefa, otra vez Josefa tras Josefa Es la más común, es la más odiada Dicen los buscadores, porque suena muy bien Para mí es buena moneda la Josefa Pero vibra mucho Si, sigue allí Ahí está Ahí va a salir A ver Ahí está, ahí la van a encontrar en la tierra A la simple vista, porque está mojadita Ahí está Es un pedazo de metal El pedazo vibra así A ver, ¿qué salió? ¿Qué moneda es esta? Es un peso de Morelos Es un peso Es un peso de Morelos No, no O una de 20 centavos Pero esta no es de cobre, ¿verdad? No, eso no es de cobre No, de cobre, solo antiguas De un centavo Bueno, eso lo detectó el Hermes ahorita Vamos a ver qué es Pero se ve que es algo grande Porque sí, ahí está Ahí está Es algo grande Es más hacia este lado Es más hacia este lado Y es mediana conductividad Así que no vamos a esperar algo así Muy... Este... Pero fíjate cómo el Hermes marca el centro Ahí donde está la unión de los tubos Ahí es Pues sí, sigue ahí Es que como el Hermes marca un poquito más profundo Ya el Garry ya nada más te ayuda a decir dónde No, debe ser grande que abarca todo esto Apreta el Pin-Pointer No, era todo, todo Ahí está Todo esto Y es mediana conductividad ¿Qué puede ser de mediana? ¿Qué puede ser? Aluminio Aluminio Algo de oro Ahí está, mira Ya empezó a salir el óxido Ya, con esta pala ya salió algo de ahí De óxido Ahí está Ah, ahí está Remendo metal ¿Qué es? ¿Cómo lo ves? ¿Qué es? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pío raso Es como un... Ah, de una de una de una Está pesadísimo Bueno, con eso comprobamos que el Hermes pues sí funciona La verdad es que tiene su chiste Y podemos hasta saber más o menos con un tipo Pin-Pointer El centro de donde podría estar el objeto Pero sí es necesario combinarlo con un detector de onda corta, ¿no? Un BLF o algo así La combinación de ambos es perfecta Profundidad, precisión y discriminación Así que bueno, pues seguimos ¿Qué salió de ahí? A ver Ah Es como de un salero, ¿no? Como... Como la tapa de un salero Como si fuera de una coladera o algo así Miren bien los suyitos Muy bien Grande Hay algo grande ahí Ándale Ahora está para atrás Más atrás hasta que deje de sonar Tienes que caminar hasta que empiece a sonar A que deja de sonar Ok, ahora regreso Hacia atrás Ándale, entonces Le calculas el centro de eso Y ahí es donde está el objeto También hacia un lado y hacia el otro Haces lo mismo Pues aquí tenemos una señal con el germes Vamos a ver con el Garrett Si la localiza Pues otra vez Un metal de mediana conductividad El germes lo dice bien Hay un objeto ahí Grande Una bobina enorme y muy estorbosa Pero funciona bastante bien Ahí está Una lámina Otro objeto más que el germe nos da Algún día podrá ser algo bueno e importante Sigue saliendo Rasquito Más vidrio Más vidrio Cuidado con los guantes Con los guantes Solamente saquen No ven a cortarse con ese alambre Porque se hacen Bueno Antiguas de esas Eran molinos O podían ser como para que nos moviera el agua Porque son los dientes y circulares Te imaginas el diámetro El diámetro que tenía el canijo en grande Una piecicísima ¿Cuánta moneda? ¿Moneda? Bueno, vamos a verla Casi, casi Es algo que es una moneda Es que ya en la hora de hacer que conocemos bastante el sonido Salvo a que a veces pues no Hay cosas muy Muy parecidas A lo mejor esta vez no El pinpointer ¿Quién tiene? Aquí está Ahí está Ah, sí es moneda Ah, sí Sí, es como una moneda No Está dobladísima ya Es otra igual que la otra que encontramos Tipo moneda Pero Porque era como la base de arriba De una Tal vez sí De una botella Tal vez Pero de un metal este Maleable y un metal este Sí No es moneda Ya lavado No, ya se está Fíjense que ya se le va a salir Ya se le va a salir Es una moneda Es una moneda Ahí está Ahí está Es esa Muy bien Ahora Sor Juanita Diminuta Ah, es una larva Sor Juanita Pues estamos aquí en la zona donde me ganaron un tesoro Traigo el hermes como lo he prometido Y voy a indagar Y es que por aquí todavía hay algo Pero ya regresaremos después a deshiervar con un machete Para quitar toda esta zona de la hierba Porque ni modo No queda otra Si queremos buscar un tesoro Tenemos que deshiervar a veces Y entonces la naturaleza la vuelve a hacer crecer Así que no hay problema Puede que haya algo todavía hacia abajo No hayUA No haya No haya No hay Es modelo de los gantes Es igual que el otro que tengo Que había encontrado aquí Un niño con buenos carritos Tenían buenos juguetes los chamacos de aquí Y bueno amigos con esto concluimos La búsqueda del día de hoy Espero les haya gustado este video En el cual por primera vez pusimos a prueba Nuestro nuevo detector Hermes HD2 Y bueno si tuvimos algunos resultados Algunos inconvenientes Hicimos hoyos muy cansados En los cuales no hubo nada Y otros en los que salieron algunas cosas Ya lo vieron ustedes Y pues bueno les voy a mostrar lo que salió Aquí el día de hoy Para que lo puedan ver Tenemos aquí el área de monedas Que pues ya por suerte Nos salieron unas moneditas con el Garrett Que es lo que usualmente sale con ese aparato Y bueno pues salió nuestro gran tesoro Que es este sartenzote tremendo Que nos dio mucha emoción Y pues nos generó ahí también un poco de pánico Con el dolor que salió Y bueno pues tenemos aquí el vestidito Y el engrane, el carrito Modelo antiguo Y bueno una muñequita, cositas de más El clavo antiguo, este molino Pues esto fue nuestro tesoro del día de hoy Queda despedirnos Gracias a todos por este video Por la lucha que hicimos Por encontrar el oro Y la plata que ya saldrá algún día Vamos a despedirnos con otra comida Ya tienen aquí como tres horas Entonces yo creo que ya están buenos Ya se quedaban aquí En lo que estuvimos buscando ahí arriba Pues bueno Despedimos Dale Antonio Dale Javier Toño Héctor Y Toño Seguimos Suscríbete a mi canal Like Seguimos adelante Hasta luego Moral La risa la buena Con el hambre y el carcelio que hicimos Pues más Dale Con el hambre y el carcelio que hicimos 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 Gracias.